La Junta Directiva Entonces prefiero entrar en ese punto primero Había Sí, cosas que reajustar porque había de Fernando que ahora se ocupará eso y por tanto no hace falta Entonces el punto uno lo tenemos ya resuelto Siempre se ha enviado Se ha enviado Sí, claro Los artículos que se proponía la revisión y los reajustes no todo eso, sino parte Después hubo Y en robos y preguntas hubo alguna En agua de borracha En el momento nada Pues cuestión de orden Creo que es una forma Esta de ejercer que por parte del seleccionador se han ajustado el punto asistente Bueno, de lo que es la Junta Directiva Pero por supuesto yo hablé con él también y contamos con él para todo Entonces ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!